¿Qué tal, José María? Saludos a toda la gente de Realicó y la zona. Viene resistido el paquete de medidas anunciado oportunamente por el Ministro de Economía, Sergio Massa, luego de que comenzaran a evidenciarse los primeros efectos de la devaluación del 22% del tipo de cambio oficial que vino inmediatamente después de las elecciones del segundo domingo de agosto. Recordemos que en el mes que está terminando, la inflación va a ser picante, dato que recién vamos a conocer en la segunda semana de septiembre, pero que a juzgar por la devaluación fiscal, recordemos que arrancamos agosto con la incorporación del impuesto país con tasas diferenciales del 7,5% y del 25% a una canasta de bienes y servicios importados. Tuvimos aumento de los combustibles, tuvimos aumento de tarifas de servicios públicos, del transporte en la zona de Lamba puntualmente, y después vino esta devaluación del 22% del tipo de cambio oficial, algo que había sido conversado con el Fondo Monetario, y hay que computar también el aumento que tuvo la carne en el transcurso del mes de agosto. Bueno, todo esto va a hacer que la inflación del mes, de acuerdo a los pronósticos que empezaron a esbozar las consultoras más reputadas, haría que agosto de una inflación en torno al 14%, que es un dato sumamente complicado. A propósito de todo esto, el ministro larga una batería de medidas donde aparece este bono de 60.000 pesos, no remunerativo, no bonificable, pagable en dos cuotas de 30, 30 en septiembre y 30 en octubre, y que sería absorbido por la futura discusión paritaria. Este bono iba a ser para salarios de hasta 400.000 pesos, que, dado cuenta el decreto que sale en el día de hoy en el boletín oficial, son 400.000 pesos netos, y hay que tomar, para cobrar los 60, el complemento entre lo que efectivamente se cobra y hasta los 400. Pero bueno, lo puntual es que viene siendo resistido por varias cámaras del sector privado, y también hay provincias, como por ejemplo el caso de la provincia de La Pampa, que ha decidido no pagarlo a través de las provincias, municipalidades y comisiones de fomento, lógicamente, con lo cual pierde un poco de significatividad el anuncio del ministro, y después también hay otras medidas que terminan siendo prácticamente irrisorias, por ejemplo, para los monotributistas de las categorías A, B, C y D, durante el lapso de seis meses van a quedar exentos de pagar el módulo impositivo del monotributo. Estamos hablando de 500 pesos por mes en el caso de la categoría A, con lo cual se trata de un beneficio que en seis meses va a ser de 2.500 pesos. Esa va a ser la herramienta que va a tener ese contribuyente para pararse frente a la inflación. Lo cierto es que en la medida que la gente no cuente con la herramienta necesaria para hacerle frente en parte al fenómeno inflacionario, esto genera un fuerte deterioro del poder adquisitivo del ingreso, y en tal sentido genera una fuerte retracción del consumo aún mayor de la que se viene evidenciando. En el caso de la provincia de La Pampa, el gobernador adujo que viene la población estatal cubierta con la cláusula gatillo. En la cláusula gatillo, con el nivel exacerbado de inflación que está habiendo, está el engaña pichanga del propio poder ejecutivo, porque se paga la inflación vieja y se perciben ingresos en virtud de las transferencias automáticas de coparticipación federal que se transfieren diariamente. Y la propia percepción de ingresos provinciales, como digo, se recaudan ingresos asociados a la inflación presente del 2014, pero se viene de pagar la cláusula gatillo correspondiente al mes de julio del 6,5%, con lo cual ahí es donde la provincia en parte termina licuando la cláusula gatillo y en esta negativa de no pagar el bono termina financiándose en definitiva, porque la cláusula gatillo de la inflación de agosto se va a pagar una vez que concluya este mes y cuando se liquiden los futuros a ver. Así que, digamos, ahí es donde termina de encontrarle la vuelta a cada una de las provincias. Así que habrá que estar atento, fundamentalmente, respecto de cómo impacta la aceleración inflacionaria. Estamos hablando de una inflación en un mes determinado de dos dígitos y ya septiembre viene con la propia inercia de agosto. Así que habrá que estar atento en ese sentido. De aquí nada más, José María. Estamos en pleno contacto.